Bueno, buenos días. Sí, bueno, con nuestra agrupación tenemos varias iniciativas que venimos trabajando ya hace un tiempo para llevar al Consejo Liberante. Obviamente que todo tendrá su tiempo y todo tendrá su prioridad, ¿no? Pero bueno, nosotros insistimos con un plan de vivienda municipal, donde crear un fondo municipal donde no tengamos que depender de una voluntad provincial o nacional para que haya un plan y poder hacer vivienda, sino que podamos tener un fondo propio donde sí aporten la provincia, aporten la nación, pero también donde aporten las distintas cámaras de senadores, diputados, municipios particulares. Y empezar a hacer viviendas de a poco con recursos, al ser un fondo municipal, van a ser recursos propios del municipio y no depender de nadie. Y que, bueno, que sea un sistema que se pueda retroalimentar también con un pago. Nosotros, nuestra prioridad o lo que primero queremos hacer, apenas lleguemos al Consejo Liberante, es tratar la cuestión medioambiental. En Cañada Gómez hay varios temas por rever. No voy a decir nada nuevo con hacer una separación de residuos en origen, cada uno en su casa, donde podemos separar lo orgánico de lo inorgánico. Más allá que ahora en la ciudad hay distintos puntos donde se pueden depositar. Pero comenzar a hacer en casa esta separación parece que es importante para poder empezar a reciclar. O mismas empresas de Cañada que usan como materia prima el plástico para poder brindárselo y así empezar a cuidar de una manera el medioambiente. Sí o sí rever la ordenanza de fumigaciones. 150 metros del radio urbano es irrisorio. Habría que delimitar bien cuál es el radio urbano con el plan estratégico que me imagino que se estará haciendo porque ya no sabemos si es Aristóbulo del Valle, si es Colombia, si es La Plata. Bueno, cuál va a ser el radio urbano, hasta dónde se van a poder hacer loteos y a partir de ahí establecer un radio de mil metros como lo establece el fallo de San Jorge y en esa preservación de la salud y del medioambiente tratar de fomentar y de incentivar la producción agroecológica para poder tener cerca de nuestros comercios la misma verdura que se va vendiendo porque la producción agroecológica, por más agroecológica que sea, no deja de ser rentable para el productor. Si bien no es el monocultivo de la soja que tiene muchísima más rentabilidad pero sí se pueden hacer producciones agroecológicas en donde sí tenga rentabilidad el productor e inclusive no tengamos la necesidad de ir a lo mejor hasta Rosario o cualquier otro mercado a buscar mercadería que podemos tener en Cañada de Gómez que inclusive va a tener un impacto económico para las personas porque si vos no tenés la necesidad de ir a buscarla a Rosario, por ejemplo, el costo va a ser menor. Tratar de seguir avanzando con las instituciones intermedias que hay en la ciudad y colaborando con una lucha que vienen teniendo la gente de Arbolado, de Amigos del Arroyo para preservar ese espacio, tratar de convertirlo en un espacio verde preservarlo no solamente para el disfrute de las personas sino también por una cuestión medioambiental tratar de que no esté contaminado y que la gente no tenga posibilidades de contaminar las aguas o sea, en ese espacio medioambiental hay muchas cuestiones por hacer que son cuestiones que son problemas bastante complejos para soluciones simples lleva mucho tiempo si vos tenés en cuenta, estas agrupaciones hace mucho tiempo que vienen bregando por cosas que son paso a paso que se vienen haciendo y bueno, nuestra agrupación tiene esa impronta de tratar de llevar a la agenda municipal y social y de los distintos medios de comunicación el problema es que los distintos candidatos no vienen tratando o que si lo tratan, lo tratan de esta manera con soluciones muy simples para problemas muy complejos ¿Para la inseguridad, qué proyectos van a presentar? Bueno, obviamente que hay una cuestión que la seguridad es una competencia provincial pero del municipio se pueden hacer muchísimas acciones tendientes a mejorar con la seguridad y tiene que ver con la inclusión, inevitablemente tiene que ver con la inclusión de hacer un trabajo, que la inclusión no sea una palabra vacía de contenido sino que podamos llevar a nuestros niños, a nuestras niñas a realizar distintas actividades culturales, artísticas, deportivas tratar de articular con las distintas instituciones de la ciudad ya sea deportivas o culturales para poder, ya que el Estado municipal colabora muchísimo con las instituciones de poder hacer un trabajo articulado para aquellos niños y niñas que no pueden por una cuestión lógica y económica porque estamos atravesando un problema económico y de inflación terrible y hay familias que no pueden me pasa con mis alumnos y mis alumnas en la escuela de que, bueno, profe dejé fútbol o dejé hockey porque no podía pagarlo más tratar de articular, tratar de incluir porque inevitablemente tenemos más móviles, más policías, más cámaras más armas, más cámaras de seguridad, más centros de monitoreo que hace 30 años y también tenemos más delitos evidentemente no va por ese lado la solución al problema la solución al problema es más integral donde no solamente se incluye a la oficina de Hacienda sino que también hay que incluir a la oficina de Acción Social si bien en Cañada se hacen este tipo de trabajos he tomado conocimiento que en el SIC de Zona Norte por ejemplo hay unos profes que tienen una actividad deportiva que incluyen 70 niños bueno, pero Cañada tiene muchísimo más para hacer se puede hacer, se puede colaborar desde el Consejo Liberante y obviamente que hay que entender a eso porque son soluciones que a lo mejor no las vas a ver en el corto plazo pero en el largo plazo inevitablemente sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!